Ante la petición del retiro de los comerciantes ambulantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad por parte de la Cámara Nacional de Comercio, la regiduría décima con esta comisión municipal realizó un operativo para reubicar a los más de 400 vendedores procedentes de diversos estados de la República. Pero también nosotros como autoridad tenemos que representar a todos los ciudadanos y ver que también los que pagan los impuestos, como es el caso de los establecidos de la Canaco, la Canacintra, nos piden también que el ambulantaje no pueda estar ocupando el espacio. Independientemente de eso, también cuidar la inversión millonaria que se ha hecho en el Procentro. Luis Rendón Martín, regidor con la Comisión de Comercio en esta ciudad, señaló que de igual forma se aplicó el operativo en el embarcadero de Villallende, en donde los comerciantes obstruían el paso de los transeúntes. Por ello, a través de un diálogo se logró un acuerdo de acomodarlos en locales vacíos de los mercados municipales. Reubicarlos, le hemos atendido a algunos para reubicarlos en las plazas, en los mercados, que tenemos espacios, ojalá y pues ellos se acerquen también. Incluso a muchos los hemos mandado a la Canaco para que se las asesore en cuestiones ya fiscales y afiliarse y toda esa situación. Mencionó que son 15 a los inspectores de comercio los que trabajarán en estas acciones durante la administración, mismos que serán presentados de forma oficial en próximos días para evitar confusiones o abusos por parte de otras personas. Es que realmente se hagan, pues la gente tenga un perfil para que no estén extorsionando ni mucho menos. Aquí están las puertas abiertas para cualquier queja, la regiduría 10, que está un servidor, para atender cualquier queja de la población. Informó que este operativo se llevará a la congregación de Mundo Nuevo y Lomas de Barrillas, en donde pocas veces se ha aplicado. Fluvio César Martínez, más noticias.